Es importante estar preparado para situaciones de riesgo. En este video aprenderás sobre el reconocimiento y manejo del extintor portátil contra incendio de manera eficiente y segura. Recuerda que el fuego se puede clasificar en A. Si implica madera, papel, cartón, tela, plástico y otros. B. Si es con pintura, gasolina o petróleo. C. Si es de equipos o instalaciones eléctricas. D. Cuando incluye sodio, potasio, magnesio y otros. K. Si implica grasas y aceites de cocina. Antes de comenzar, verifique el estado del extintor realizando una ligera inspección visual de la condición externa del cilindro, su manómetro, boquilla, manguera y demás elementos. K. Seleccione el extintor adecuado según el tipo de fuego al que se está enfrentando. K. Retire el extintor de su base o soporte y tómelo de la manija de transporte, preferiblemente con su mano dominante. K. Rompa la tira de seguridad plástica girando la argolla hacia adelante o hacia atrás. K. Intente un pequeño disparo de prueba y diríjase al lugar donde está ocurriendo el incidente. K. Ubíquese a una distancia de 1,50 metros aproximadamente del fuego. K. Presione la manija de activación apuntando siempre a la base del mismo, dirigiendo el agente extintor hasta su descarga total. K. Una vez apagado el fuego o al terminar la carga del extintor, retírese retrocediendo sin perder de vista el lugar del incidente. K. Trabajosi el extintor de su base. Gracias.